A nuestro amigo, el presidente municipal de Tula, Juan Andrés Díaz Cruz. Muchas gracias, presidente. De igual manera, con un aprecio característico, saludamos a nuestro amigo, el presidente municipal constitucional de Lleras, al ingeniero José Pablo Baladez Hernández. Muchas gracias, Pablo, por encontrarte aquí con nosotros. Igualmente, con profundo respeto, saludamos también a su señora esposa, la señora Angélica Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy grato también contar con la presencia del contador público, Eugenio Benavides. Benavides, primer regidor del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. ¿Qué les puedo decir de un amigo que ha compartido con nosotros muchas actividades de este tipo que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con el desarrollo de los municipios, particularmente de Güemes? Me refiero a nuestro amigo, el doctor Jicotencal González Uresti. Y muchas gracias, doctor Jico. De igual manera, recibimos con especial aprecio al contador público, Tomás Morán, coordinador regional de la ITEA en el municipio de Jicotencal. El municipio de Güemes, nuestro presidente municipal, también se complace y particularmente recibí la instrucción de dejar para el final esta mención, porque es muy especial, de un amigo que ha compartido en los últimos tiempos, no solamente este tipo de actividades, sino las que tienen que ver con el desarrollo, en este caso particular, de los municipios del centro de Tamaulipas, pero seguramente también de todo el Estado le interesa que los mismos sigan progresando. Me refiero a nuestro amigo, el licenciado Alejandro Etienne Llano. ¡Bienvenido sea! ¡Muchas gracias! Me permito presentar también con especial afecto a quien cotidianamente se preocupa y se ocupa por ver las necesidades de las familias del municipio de Güemes. Alguien que constantemente está pendiente de cada uno de los quehaceres en las comunidades, en las escuelas, con las personas que tienen algún problema. Me refiero sin duda alguna a la maestra Amelia Margarita Hernández Acuña, presidenta del sistema municipal del DIF en Güemes. Güemes es un municipio que constantemente busca el progreso, que seguramente se enfila hacia mejores niveles de estadio en todos los órdenes de la vida que tienen que ver con nuestro municipio. Para ello, obviamente tiene que existir una dirección muy atinada, muy acertada, muy prudente, y esta precisamente recae en quien lleva las riendas, en quien en algún momento ha dirigido los destinos del municipio. Me refiero a nuestro amigo, el presidente municipal constitucional de Güemes, el profesor Julio César López Uballe. ¡Muchas gracias! Vamos a recibir también porque se nos quedó un poco reservado mi amigo Lalo. Al presidente municipal constitucional de Abasolo, a nuestro amigo, Eduardo Martínez, a ver, Eduardo Martínez Torres, un aplauso para el presidente municipal de Abasolo, Tamaulipas. Muchas gracias, presidente. Una vez que hemos presentado, que hemos recibido a las autoridades que presiden este encuentro de la familia del municipio de Güemes, particularmente en los festejos del 267 aniversario de la fundación de esta cabecera municipal, me ha pedido el presidente municipal también que agradezca precisamente al cabildo que se encuentra hoy aquí representado por algunos de nuestros regidores, particularmente el licenciado Giancarlo Recalde. Muchas gracias, licenciado. El profesor Fabián David Molina, que lo vi por acá, si no me equivoco, atendiendo. Gracias, profesor Fabián, profesor y licenciado, muchas gracias. Y a cada uno de los integrantes del cabildo. Seguidamente, tendremos la oportunidad de escuchar una reseña histórica acerca de la fundación de nuestra villa, precisamente, de Güemes, a cargo del profesor Ramiro Tinajero Jiménez, jefe de la oficina fiscal en Güemes, Tamaulipas. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Primero de enero del 2016. Muy buenos días, amigos y amigas huemenses. Paisanos todos. En esta fecha tan especial y significativa para nuestra tierra, me es grato saludarles, ya que estamos celebrando hoy con la llegada del año nuevo, el 267 aniversario de su fundación, de lo cual me voy a permitir darles una reseña histórica. Güemes, población fundada por don José de Escandón, conde de Sierra Gorda, un primero de enero de 1749, llevando el nombre de Güemes en honor al virrey Juan Francisco de Güemes Orcasita Zaguayo, primer conde de Revillagigedo. Quedó bajo la abducación de San Francisco de Asís. Su primer capitán fue Juan Elías Moctezuma, quien era la autoridad civil y militar. Su misión era la de San Antonio de los Llanos. Una inundación sufrida por la villa motivó que sus 300 habitantes se trasladaran al sitio actual. En 1757, las casas de la población eran simples cacales, compuestos de horcones y cañas embarradas cubiertas de zacate. No hay señalada plaza, a pesar de que contaban con canteras y caleras para la construcción. Las 79 familias de la villa estaban administradas por un religioso del Colegio Apostólico de Guadalupe de Zacatecas. En 1770, los habitantes de la villa habían disminuido, pues ya solo eran 60 familias. Más sin embargo, para 1843, ya contaba la villa con 944 habitantes. A lo largo de estos 267 años, Güemes ha sabido dar a la patria grandes personajes ilustres, que por sus hechos, obras, hoy los reconoce la historia, porque sus nombres permanecen vivos hasta nuestros días, tales como Juan José de la Garza, Ascensión Gómez Mancilla, Dionisio García, Manuel Parreño Corras, por mencionar algunos. En el güeles de nuestro tiempo, en el que hoy nos ha tocado vivir, sigue fuerte, tenaz, pujante por el camino del progreso, dando de su cantera inagotable su recurso más valioso, el entusiasmo y trabajo de toda su gente. Gente que ha sabido hacer producir la tierra, dando impulso a la ganadería, a la pesca, al comercio, vitales estos para el desarrollo de los pueblos. Por eso siempre decimos que desde el Tacaqueño a la sierra, Dios bendiga a nuestra tierra. Muchas gracias por estar aquí.